Esa, mira lo que se puso, se acercó, mira No, 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 no Escuchá, a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Salute Salute Bueno, en este fin de acto te queríamos saludar a todos tus hermosos hijos Acá estoy Y esperamos que esta noche sea muy linda Que recibas Nosotros Gracias a vos Que nos educaste Y nos criaste para que estuviéramos juntos Y nos pusiste Para creerte este hermoso regalo Que te va a mostrar Marcelo Marcelo, te va a mostrar el regalo ¿Qué es? Un celular Un celular nuevo ¿Viste que está en el celu, abuela? Justo que se me rompió el mío Ahí está, míralo ¿Qué es el celu es? Es una mujer Es una mujer ¡Qué fuerte! ¡Se emocionó! ¡Cagamos! Cuidado el vaso ¿Qué es el celu? Mostrar el celu que el nene lo quiere ver Correcto ¡Control al nene! El mismo que el nene Es un A22 Un Samsung ¡Olé! Se fue para arriba ¡Gracias! Me he dejado sin habla, boluda Porque se le rompió el cargador Y hoy quería Hoy quería ir a buscar Comprarse un cargador nuevo Bueno, mal que Lucy se lo prestaba el de ella Se me rompió Se me rompió No me carga Nada Se me rompió la cosa Tú después de lo que vos me dijiste Viste Esto de que nos olvidamos De que No sé qué cosa que había dicho Que vos nos olvidaste Que vos nos olvidaste Que vos nos regalaste el cumpleaños Y yo empecemos por ahí Yo te voy a preguntarlo Una cumba De todo esto La tiene una Patricia Porque la Patricia está con vos ¿Por qué no hagan hecho algo allá Y nosotros viajábamos ¡Ah! ¡Tá! ¡Ah! ¡Para no hagan! La tray es el 34 ¡Ah! 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 Me he deón ¿No llegó la escuela ¡Ah! ¡Gracias!